Cámara y dispositivos móviles captaron hechos que dieron lugar a varias alertas rojas en diferentes partes del país. Les tenemos un resumen. Este hecho fue captado en Urdeza, en las calles Guayacanes y Ficus. Antisociales asaltaron a dos vehículos que estaban estacionados en el lugar. Uno de los sujetos incluso disparó para intimidar a sus víctimas. Los moradores de este sector piden a las autoridades capturar a estos sujetos, pues según afirman, ya están acostumbrados a operar de este mismo modo en el lugar. Antisociales aprovechando el congestionamiento vehicular que se produce en diferentes sectores roban a los conductores. En estas imágenes se puede ver a un sujeto caminar entre los vehículos hasta que identifica a su víctima. Saca un arma de la mochila e inmediatamente procede a intimidar al conductor. Este hecho se registró en la avenida Francisco Orellana, al norte de Guayaquil. Dos tipos asaltaron una tienda ubicada en la vía La Costa. En las imágenes se puede ver a los sujetos con armas de fuego amedrentando a sus víctimas. En medio de insultos se llevaron el dinero del negocio. Los antisociales, luego de cometer el delito, huyeron en un vehículo. Sujetos balearon un supermercado ubicado en la Perimetral, al lado de la entrada de la 21 al norte de Guayaquil. Según información extraoficial, este hecho habría ocurrido por el tema de las denominadas vacunas. Este sector ha sido noticia por varios hechos violentos en los últimos 15 días, donde los ladrones se pasean tranquilamente. La Secretaría de Gestión de Riesgos se encuentra monitoreando a cerca de 30 playas en el país que se mantienen con alerta de oleaje. Les tenemos un informe al respecto. Veamos. La Secretaría de Gestión de Riesgos recomendó mantener y reforzar la medida de seguridad en ejecución de las actividades marítimas y de recreación ante los oleajes que soporta la costa ecuatoriana. La actividad señaló que en más de 30 playas y balnearios de Manaví, Esmeralda, Santelena y Guayas, el nivel de amenaza es medio y las capitaneas del puerto mantienen la bandera en color amarillo. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, informó que podría producirse una intensificación en las condiciones del oleaje debido a la presencia de un aguaje que ocasiona que el nivel del mar se incremente por encima de los límites normales. En Manaví, ayer la actividad se mantuvo en las playas de Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales, a pesar del anuncio de condiciones intensas de oleaje. El monitoreo por parte de diferentes entidades de los cuatro municipios se mantiene en estas áreas. Darwin García, responsable del área de riesgo de la Municipalidad de San Vicente en Manaví, indicó que los visitantes pueden disfrutar en las playas, pero tomando precauciones en el momento de ingresar al mar. Este municipio mantendrá la vigilancia del comportamiento del mar para alertar de forma inmediata a la población de existir algún cambio que pueda poner en riesgo a los visitantes. Desde las nueve de la mañana, personal de la Policía Nacional, Municipio y Elemento de la Armada permanecían cerca de las playas. Mientras tanto, 80 toneladas de arena y conchillas fueron retiradas de la avenida principal del malecón de Salinas, en la provincia de Santa Elena. Esto debido al puerto oleaje que arrastró dicho material. Hacemos una nueva pausa, amigos televidentes, pero sigan en nuestra sintonía. Regresamos con sorprendentes imágenes en nuestro final de impacto. Ya volvemos. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Dos jóvenes resultaron con lesiones graves luego de accidentarse en medio de un circuito de ciclismo.